El folclor de la danza y música de Colombia se hizo presente en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, Nuevo León, en el marco de las actividades del Festival Internacional Santa Lucía 2016. 300 internos del penal disfrutaron del ballet folclórico Expedición Líbano-Tolima y del grupo Sombareque. La finalidad de esto es alegrarle un ratito a la vida de estas personas, transmitir la alegría y todo lo que tenemos de nuestro folclor colombiano para que ellos por medio de nuestras bendiciones musicales se sientan alegres y cambien el sentido de la vida por un momento. El cierre del espectáculo estuvo a cargo del grupo de danza Guautli y Yariella, conformado por internos del penal de Apodaca, quienes presentaron una coreografía prehispánica. El comité del Festival Internacional Santa Lucía indicó que como parte de las actividades para la reinserción social de los internos, este mismo espectáculo se llevará a los penales del Topo Chico y Cadereyta. Con información de Plácido Meléndez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.